¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, hoy vamos a explicar cómo jugar a un verdadero juegazo. También porque nos gusta mucho la serie y entonces pues hemos crecido con mucha ganas el juego. En este caso estamos hablando de Attack on Titan, la última batalla. Juego de Edge y de Cripsonic. En España lo distribuye el juego de Sozoic. Y está creado por Anthony Bausa y Ludovic Maulanc. Hemos preparado ya lo que es la zona de juego. Aunque muchos diréis, es mejor verla de lado, porque en este caso hay figuras muy chulas para poder disfrutar de ella de modo lateral. Hemos preferido jugar así, porque hay mucho material que mostrar y así no perdemos nada, ¿vale? Vamos a explicar un poco lo que hay en los altos de la mesa. Por un lado, ¿veis el Titán? Lo voy a enseñar así para que podáis verlo bien. Titán. ¿Vale? Los humanos, bueno, los habitantes de la ciudad o lo que sea, ¿vale? El castillo están los cañones, ¿vale? Las fichas de táctica. En este caso hay cuatro titanes para escoger, nosotros hemos cogido el más básico, ¿vale? Con sus cartas. Los dados de cada uno de los héroes. Y los héroes hemos cogido a Armin y a Connie, ¿vale? Aquí están sus vidas y sus diferentes habilidades. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este juego? Lo ideal del juego es jugar con más de tres jugadores. Es un juego operativo en lo que un jugador maneja al Titán y los demás jugadores manejan a los a los que quieren destruir al Titán, ¿vale? En este caso vamos a jugar una partida de con dos jugadores teóricamente y uno que maneja al Titán. Se puede jugar incluso para que solamente haya un un jugador y uno que maneja al Titán. Cambian un poco las normas. Las normas para más de tres jugadores son diferentes a las normas para tres o dos jugadores. Solamente camino a la norma y después explicaremos cuál es, ¿vale? La misión del juego. El Titán ganaría siempre y cuando se coma a todos los los humanos, mate a uno de los héroes o destruya todos los cañones, ¿vale? de defensa. Los héroes, ¿cómo ganan? Matando al Titán, ¿vale? Como podéis ver aquí el Titán tiene varias casillas con varios números, ¿vale? Entonces los héroes, después explicaremos cómo pueden ir subiendo y bajando, ¿vale? el nivel cero, ambos héroes y pueden subir con determinadas tiradas de dado, ¿vale? Entonces podemos subir al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco, al seis, al siete, al ocho, incluso también podemos subir de una forma más rápida a través del castillo, ¿vale? Es decir, tres, cinco y seis, ¿vale? Eh... Ah, bueno, os voy a decirlo. Esto es la energía del Titán, que empieza aquí, ¿vale? Y... y... y aquí es la única zona donde... donde podemos matar al titán. Las condiciones para matar a un titán eh... son muy fáciles. El titán tiene que tener siempre su energía, es decir, hay que atacarlo varias veces para que esté en la zona roja, ¿vale? Y, por otro lado, las cartas de táctica les explicaremos cómo son. Hay dos cartas, cartas tácticas, que son... la de erradicación y la de corte en la nuca, que son las únicas cartas, ¿vale? que... que se pueden... que pueden matar al titán. O sea, las condiciones para matar al titán, ya sabéis, tenemos que llegar a Killzone y cumplir las condiciones de la carta táctica, de las dos cartas tácticas, que verdaderamente matan al titán. Las otras cartas tácticas no matan al titán, sino lo van debilitando, ¿vale? Mmm... ¿Qué más tenemos que saber haciendo de principio? Bueno, pues ya hemos dicho cómo gana el titán, cómo ganan los héroes y... en cada turno de juego hay siete etapas, ¿vale? Siete etapas que vienen bien explicadas en el manual de instrucciones, ¿vale? Y que son bastante simples. Para el juego parece complicado, pero realmente es muy simple. Y donde la cooperación entre los héroes que haya es lo más... es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? También podéis encontrar aquí dentro el significado de cada uno de los símbolos de dados. Nosotros lo explicaremos en la tirada de dados, ¿vale? En el primer turno, una vez el jugador que es titán haya escogido el que titán quiere ser, como hemos dicho, hay cuatro clases de titanes, no tomo cogido el básico. Cada uno tiene sus... sus diferentes habilidades. Por ejemplo, este, con dos dados de... de titán, pues mata a un ciudadano. Con tres dados de titán recupera dos de energía y con cinco dados aplasta a un héroe, ¿vale? Entonces tenéis mucho cuidado con esto porque una vez muera el héroe pues... se acaba el juego, ¿vale? Entonces, la primera parte, se puede decir la primera etapa, lo primero que tiene que hacer el titán es coger... coger... estamos hablando de aquí no hace falta barajar, sino él puede mirar las cartas, coger las cartas que le conviene, ¿vale? Y poner una carta siempre boca arriba y una carta boca abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que sale en la carta? Pues lo que sale en la carta es lo que pasa si no evitamos que se produzca la carta. ¿Qué pasaría en este caso? Que todos aquellos héroes que están en las seis, las siete y las ocho, ¿vale? Dejan de un lado uno de los dados durante la siguiente ronda, ¿vale? Y pierden una ficha de corazón. ¿Para evitar que esta carta se lleve a cabo? Pues evitaríamos por cada uno de los jugadores dos de esquivar, ¿vale? Hay cartas que se piden que entre todos reunamos una serie de condiciones y otras que se hagan de una forma individual. Claro, el tema del juego es que nosotros la otra carta no sabemos cuál es. Si lo sabe el titán, con lo que corremos riesgo de que si evitamos esta, se llega a producir la otra. Por eso, es un juego que siempre hay que prever lo que va a ocurrir a la siguiente etapa. Entonces, la primera etapa, ya hemos dicho que el titán recoge sus dos cartas. Siguiente etapa, los héroes tiran sus dados, ¿vale? Entonces, cada uno de los héroes tira sus dados y pueden tirarlos cuantas veces quieran. El único riesgo que hay y cogiendo los dados que lo vayan comiendo. Por ejemplo, este, vamos a explicar antes que nada para qué sirven cada uno de los símbolos, ¿vale? El que veis aquí es para moverse, ¿vale? Cada uno de los dados deja mover una planta, ¿vale? Esto es un disparo de cañón. Cada disparo de cañón, siempre y cuando hay un héroe en la planta de cañón, ¿vale? Le quita dos puntos de energía al titán. Este es el lado de esquivar. Como hemos visto antes, si tenemos el lado de esquivar, podemos hacer que la carta de agarrar con fuerza que ha elegido boca arriba el titán se evite, ¿vale? Estas son las cartas de lucha que le quitamos uno de energía a nuestro titán. Estas son las cartas de táctica que ahora explicaremos para qué sirven. Son estas cartas de aquí, de táctica, ¿vale? Y por último está la... la... la figura del titán. Cada vez que lancemos los dados, imaginaos que sale esta tirada, ¿vale? Y nosotros en el nivel 0 no podemos hacer daño al titán, ¿vale? Tenemos que estar en unos niveles entonces lo primero que nos conviene es subir. Entonces esta tirada, pues en verdad no nos conviene. Bueno, hay que decir una cosa, cada uno de los héroes tiene... habilidades diferentes. Es importante que lo tengamos en cuenta porque por ejemplo este, por cada tirada de... de subir una planta pues se multiplica por dos y este es lo que hace que la táctica puede buscar la actividad que quiera, ¿vale? En este caso, mmm... mmm... la tirada, pues... como hay que subir, pues no nos conviene ninguna tirada, pero... hemos sacado una... un... una caga titán. Entonces esta caga titán pasa directamente al titán, ¿vale? Seguimos tirando y... por ejemplo, nos conviene esa... coger la carta de táctica y... coger las dos cartas, las dos de daño, ¿vale? Entonces, buscando siempre esta. Buscando... la esquivada, tampoco nos sirve para nada. Y... tampoco nos sirve para nada, podemos seguir tirando así, imaginaros, ahora que salió un... un titán, ese titán también parte. Entonces, la tirada que no... con la que no hemos quedado, es... dos cartas de ataque y un cambio de táctica, ¿vale? Hacemos lo mismo con el otro jugador. Claro, en este caso, esta carta, que ha elegido el titán, pues solamente no hace efecto si estamos en la 7 o la 8. A nosotros, realmente, ahí nos van a dar, entonces, por eso no estamos buscando las cartas de esquiva, ¿vale? Entonces, aquí hemos tenido mala suerte, y hemos sacado dos de... 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 de calavera, y ahora hay que tener mucho cuidado, porque si la siguiente tirada, si abrimos una de calavera, el titán, nos puede... nos puede... matar, nos puede aplastar. Nos quitaría una de energía, tenemos tres caras de energía, entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso, hemos sacado dos de... de esto, tiramos la siguiente, y nos salió de tres titán, ¿vale? Entonces, ya hemos completado las tiradas de dados de los jugadores. Nos hemos quedado, en este caso, que Arwyn puede subir dos plantas, y... en que... Connie, puede cambiar la táctica, si no nos conviene, ahora explicaremos las tácticas, y puede infligir daño, en este caso, no va a poder infligir ningún tipo de daño, porque no puede subir la siguiente planta, ¿vale? En el siguiente turno, el titán, eh... utiliza los dados que han salido, ¿vale? Que le han salido a su favor. En este caso, tiene cinco dados, y por ejemplo, yo en este caso, pues utilizaría dos, que de dos, para matar a un ciudadano, que se queda ya, con el símbolo de muerte, y utiliza los otros, utilizaría otros dos más, ¿vale? Para matar a otro ciudadano, porque no puedo hacer otra cosa. También podría aplastar a un héroe, y utilizar los cinco, pero bueno, me conviene a lo mejor, matar a un ciudadano, para conseguir mi victoria, ¿vale? En este caso, este dado, se queda aparte, ¿vale? Entonces, ya, lo que ha hecho el titán, ha sido, con su tirada, ha matado a un ciudadano, y, viene la cuarta fase, ¿vale? En la cuarta fase, lo que hace, es que estos dados, que el titán ha utilizado, se pueden volver a utilizar. En este caso, en una tirada, ¿vale? Entonces, tiramos, en este caso, bueno, no, vamos a dejar la táctica ahí, por si queremos cambiar táctica, y en este caso, bueno, todo el dado ha salido, y en este caso, ¿vale? Eh, y nos quedamos con este, hemos hecho, estas dos sobras, este dado, que no utiliza el titán, no se puede volver a utilizar, y ahora, se, la resolución de las cartas de acción, ¿vale? Las cartas de acción, en este caso, tenemos la del titán, que no sirve para nada, ¿por qué? Porque, tenía que estar a nivel 6, 7, 8, y, entonces, en este momento, cuando despejan la otra carta, ¿vale? Y, lo que dice esta carta, es que retiramos, un punto de vida, de cada uno de los héroes, que estén en el nivel 0. Están los dos en el nivel 0, porque tenían utilizado sus tiradas, con cada uno de los héroes, perderían, un punto de energía, ¿vale? Como veis, la ha salido rodando el titán, ¿vale? Porque además, ninguno de los dos, ha podido esquivar, así que, por lo demás, el titán, ha conseguido matar a dos ciudadanos, y ha conseguido quitarnos un punto de energía. Ahora viene el turno, en que los jugadores, van a llevar a cabo sus acciones, ¿vale? Entonces, en este caso, primeramente, empezamos con Armin, que puede subir dos niveles, ¿vale? Entonces, Armin, sube dos niveles, uno y dos, ¿vale? Ataca una vez, y le quita un punto de energía al titán, ¿vale? Y ya se queda ahí. Este jugador no puede subir, pues no tiene cartas para subir, y tampoco puede atacar. Ahora vienen las cartas de tácticas, ¿vale? Las cartas de tácticas son una serie de cartas, que llevan a cabo una cosa, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones. En este caso, la condición es tener dos cartas de disparo de cañones, ¿vale? Haber un héroe, ¿vale? En la planta número tres de los cañones, y tener otro héroe en la planta cuatro con dos de esquivar. Como no se cumple ninguna de las condiciones, ni nos conviene utilizar esta carta, estos dados nos sirven para cambiar esa carta. O sea, podríamos cambiar a la siguiente, que esta es la que hemos dicho antes, la que podemos dar al titán, tampoco nos conviene, podríamos jugar con esta, ¿vale? Que en este caso, esta, lo que nos diría es que, cada uno, si tenemos varios héroes en el nivel cero, en este caso tenemos uno, y tenemos dos cartas, y tenemos dos de esquivar. En este caso se cumple, porque lo explico, si jugamos más de tres jugadores, ¿vale? Es decir, cuatro, cinco, seis, se tienen que cumplir las tres condiciones, pero con dos, o tres jugadores, con dos héroes, o un héroe, solamente se tiene que cumplir dos de las condiciones, ¿vale? Exceptuando las cartas de, de, para matar al titán, que tienen que cumplirse dos condiciones, sí o sí, de las tres que hay, ¿vale? En este caso, cumplimos dos condiciones, hay uno en el nivel cero, ¿vale? Y a la vez tenemos dos de esquive. Entonces esta carta, esta táctica la podemos utilizar, ¿vale? El titán decide inmediatamente, el máximo daño, ¿vale? Salud a la última casilla del marcador. Entonces, ahora mismo, llevaríamos la salud al máximo, de, su, eh, de su, daño. Ahora ya sí podríamos intentar buscar, la táctica para matarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya está, en el nivel rojo, que es una de las condiciones, que siempre, se ponen en las dos cartas, que matan al titán, ¿vale? Entonces, eh, el, el tema es, que ahora mismo, ya obtendríamos al titán, en estado crítico. Claro, al estar el titán, en estado crítico, también podría utilizaré, que eso se me ha olvidado decirlo antes, la táctica de quitarnos un punto de vida, por cada cinco dados de titán, que si lo veis, está en amarillo, así que la zona amarilla, a partir de la zona amarilla, podría utilizar esta táctica, ¿vale? Si queréis, jugamos otro turno, ¿vale? Esta carta se queda, se queda aquí, ¿vale? Y entonces, estas dos cartas, que ha utilizado el, el titán, pues, en este turno, se puede utilizar, y puedo utilizar otras dos, ¿vale? En este caso, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta, y esta, por ejemplo, ¿vale? La carta. Así iría siempre el juego, o sea, sé, para que lo tengáis claro. Primer turno, el titán, escoge dos cartas, una boca arriba, y una boca abajo, ¿vale? Esta carta, lleva a cabo una acción, solamente sabremos, qué tipo de acción es, la que está boca arriba, ¿vale? En este caso es, que retira, de la partida, un cañón, porque ahora, en el nivel 3 y 5, imaginaos que este, sube al nivel 3, ¿vale? Y entonces, si no sacamos, dos tiradas de esquiva, si este jugador no saca dos tiradas, para esquivar, ¿vale? Cada jugador saca dos tiradas, para esquivar, entonces, todo lo que está en el 3, pues perderíamos un cañón, ¿vale? Eso es el primer turno, ¿vale? El que coge sus cartas de acción. En el siguiente turno, los héroes tiran los dados, ya he explicado, qué significado tiene cada dado, ¿vale? Este dado pasa titán, este es el disparo de un cañón, esta es la posibilidad de subir una casilla, esto es daño al titán, esto es esquivar, y esto es carta de táctica, ¿vale? Después de la tirada de los dados, el jugador del titán, utiliza sus símbolos, ¿vale? Imaginad que, el titán, pues tiene, tres símbolos, ¿vale? Entonces, en este caso a lo mejor, lo que más nos conviene, recuperar vida y regeneración. Pues utilizaríamos las tres cartas, y regenera, eh, cuatro casillas se traen, ¿vale? Entonces, en este caso, se devuelven los dados a los héroes, los dados utilizados, y entonces, estos dados utilizados, los héroes pueden volver a utilizarlos, en una sola tirada, ¿vale? Una vez pasado esto, ¿vale? El titán, realiza su acción, en este caso, realizaría la acción, de quitar un cañón, porque hay personajes que estén en los niveles, 5 y 3, bueno, en este caso, habíamos imaginado que había uno, pero este personaje está aquí, no surta efecto, ¿vale? Y la otra tirada es, retira la partida un cañón, y una ficha de ciudadano, después mueve la ficha de salud, dos casillas hacia la izquierda, del marcador de salud del titán. Fijaros, fijaros que carta, eh, si no tuviéramos, en el equipo, ¿vale? Los jugadores necesitan, una cantidad de tácticas, igual al número de héroes, que estén jugando, o sea, si no tuviéramos, dos cartas de tácticas, ¿vale? Dos cartas de, dos dados de este, perdona, dos dados entre, entre los jugadores, si, si, aquí, se sumaría el total, en esta, de cada uno, el titán destruiría, un cañón, y mataría a un ciudadano, no, perdón, si, mataría a un ciudadano, y encima, recuperaría dos puntos de energía, imaginaos la jugada tan perfecta, que podría ser titán, con su, carta de acción, en el siguiente turno, eh, voy a haber resuelto la carta de acción, los jugadores usan, su, dado, para realizar la acción que lleven a cabo, y si quieren realizar la táctica, ¿vale? Y volvemos a reiniciar otra vez. Bueno, pues, yo creo que ha quedado bastante claro, como se juega, a, 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 muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, no te lo tenéis que preguntar en el vídeo. Muchas gracias. Bien. Bien.